¿Qué fue un proceso positivo? Hicimos un filtro para un tercer día, en ese tercer día ya nada más dejamos a los jugadores obviamente que más nos interesaron y que fueron citados ahora posteriormente para venir a un filtro final donde los vamos a medir con los jugadores que nosotros tenemos ya en los diferentes equipos. Los que ya queden seleccionados después de este último filtro, bueno pues ya se platica con ellos, se platica con sus papás, se les hace la invitación ya formal, ellos tienen que traer todos sus documentos, su papelería y si son aquí locales, bueno no hay ningún problema. Los que son foráneos, se platica con ellos, algunos de ellos les ofrece la Casa Club, algunos otros tienen familiares, pueden llegar allí con sus familias. Los de Casa Club, además se ve la cuestión de sus estudios para que puedan continuar con el grado que sigue en su nivel académico. Se ve también la cuestión de sus desplazamientos a la Casa Club, su alimentación, sus tres comidas, en fin, todo lo que concierne a lo que el club se va a hacer cargo ya de ellos. Un saludo para NotiMonarca7 de parte de Guillermo Árciga del Departamento de Visorías de Monarcas Morelia.